Conocer los riesgos es conocer la respuesta. Y es que hoy el Ayuntamiento de Cartagena presentamos con José Antonio Baños, presidente de la Sociedad de Diabetes de Cartagena y su comarca, la vigésima primera semana de la diabetes. Es una asociación dinámica, es una asociación activa que se dedica a prestar apoyo emocional y psicológico para los nuevos diagnósticos. El trabajo que hay detrás de esta semana, vigésima primera semana de la diabetes, lleva detrás el ofrecer un mejor y mayor conocimiento de la enfermedad, sensibilizar a la sociedad frente a la enfermedad de la diabetes para que se conozca la enfermedad y que ésta se viva de un modo más normalizado. Y esa colaboración e implicación de Sodicar es fundamental para que así sea. Y es que en Cartagena hay 30.000 personas con diabetes. De esas 30.000 personas, 13.000 aún lo desconocen. En el abordaje de la diabetes, la prevención es fundamental. Y es fundamental porque con pequeños hábitos como mantener una dieta saludable, hacer ejercicio físico de forma continuada, mantener un peso corporal sano y evitar el consumo de tabaco, puede hacer que se prevenga, incluso que se minimicen los riesgos de padecer diabetes, que es más complicada como es la diabetes tipo 2. Charlas, coloquios, mesas informativas, actividades lúdicas, marcha solidaria y todo en torno al 14 de noviembre, día mundial de la diabetes. Conocer los riesgos es conocer la respuesta. ¿Cómo decir? Es un mensaje en varias direcciones. Primero, para quienes padecemos la diabetes y somos conscientes de ello y vivimos con ella de una forma controlada. Bueno, en este caso es una axioma, algo que se define por sí mismo, ¿no? Luego iría para quienes padeciendo diabetes no lo asumen del todo, no lo terminan de reconocer, hay cierto negacionismo en personas con diabetes, pues para ellos es una obligación. Hábitos saludables, buena alimentación, ejercicio, actividad física y, pues eso, en general, vida sana. Pero, bueno, todo lo que antes eran incomodidades, jeringuillas que generaban pánico, pinchazos, más pinchazos, ahora realmente eso se ha visto reducido. Pues, bueno, si oís mi móvil, Pitar, que no lo vais a oír, algo me está queriendo decir. Y, bueno, contamos ya con dispositivos muy avanzados, las insulinas han mejorado. Y lo que decía, al final, esto va a transmitir un mensaje de esperanza, porque quizás sí que vaya a haber niños que han debutado con edades muy tempranas, con dos, tres años, que ahora están en los ocho, diez, y a lo mejor van a llegar a una edad adulta con cosas que ahora no podemos decir, pero con cosas que quizás lleguen que les vaya a cambiar la vida en positivo.